Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, me gustaría compartir con todos ustedes tres mensajes dados por Nuestra Señora Agiselle Cardia y Simona. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, tómense un momento para compartir este video con otros, ya que esperamos que al compartir este mensaje con todos ustedes, muchos ojos se abrirán a la verdad y, en última instancia, se convertirán y regresarán a Cristo, tal como como lo hizo el hijo pródigo. A través de estos videos, y con el intercambio de estos mensajes, esperamos también que muchos sean conducidos a una vida de oración más profunda, para que una vez más se animen a hacer penitencia. Ayunar y ofrecer sus sufrimientos por el amor de Dios, y a través de eso por la salvación de las almas y de las pobres almas del purgatorio. Que ganen una fe, esperanza y confianza más profundas en la bondad y el amor de Dios, sabiendo que Él siempre está con nosotros, a pesar de todas las dificultades, desafíos y angustias que estamos viviendo hoy en este mundo. Por tanto, con fe y confianza, pidamos ahora humildemente al Santísimo Espíritu que nos guíe en todos los caminos, incluido el discernimiento de este mensaje. Como es todopoderoso, todo omnipotente, así como es consustancial a Dios Padre y al Hijo. Y con un gran acto de confianza y amor al Espíritu Santo, para que nos dé la gracia de discernir estos mensajes del cielo. Únase a mí para hacer la señal de la cruz y orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que a la luz del Espíritu Santo, instruiste los corazones de los fieles, concédenos que por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y disfrutemos siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Mensaje de Nuestra Señora Agisella Cardia el 9 de julio de 2022 en Francavilla Fontana. Mis queridos hijos, gracias por haber respondido a mi llamado en sus corazones. Hijos míos, tened el coraje de hacer vuestra elección ahora porque vuestra vida dependerá de ello. Cuanto más te acerques a la luz, más iluminado estarás, cuanto más te acerques al mal, más fácilmente te engullirá el diablo. Hijos míos, escoged a Dios para siempre, por favor, hijos míos, continúen haciendo cenáculos de oración. Abrid vuestros corazones y vuestros hogares y yo os bendeciré y estaré siempre con vosotros para guiaros. Ahora los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hermanos y hermanas, este es el final del primer mensaje dado por Nuestra Señora. Ahora continuaremos con los dos mensajes restantes dados por Nuestra Señora Agisella Cardia el 5 de julio y a Ángela el 8 de julio de 2022. Nuestra Señora comenzó. Amados hijos, gracias por estar aquí en oración y por haber respondido a mi llamado en sus corazones. Hijos míos, estad siempre unidos, reparad por todos los horrores que hay por toda la tierra, recitando la coronilla de la preciosísima sangre de Jesús. Hijos míos, ustedes ven los cambios que hay en la tierra, pero también habrá grandes cambios espirituales, acostúmbrate a estos cambios, porque nada volverá a ser como antes. Hijos míos, oren, porque el Jefe de Estado de América será ferozmente atacado. He venido de nuevo a darte una caricia, quisiera consolarte en este mundo enfermizo y perverso. Ahora los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi a la Madre, estaba toda vestida de blanco, sobre su cabeza un fino velo blanco y una corona de doce estrellas, con una faja azul alrededor de su cintura. La Madre tenía los brazos extendidos en señal de bienvenida y en la mano derecha un largo santo rosario hecho como con gotas de hielo. Alabado sea Jesucristo. Mis queridos hijos, los amo y les agradezco que se hayan apresurado a este llamado mío. Hijitos, llevo mucho tiempo llamando a la puerta de vuestros corazones, pero hay, no hay espacio para mí en vuestras vidas. Estáis demasiado ocupados corriendo tras las falsas bellezas de este mundo corrupto y cada vez más invadido por demonio. Hijos míos, abridme la puerta de vuestros corazones, déjame llevarte a Jesús. Sólo en él hay verdadera alegría, verdadera paz. Hijos míos, los amo inmensamente. Hijitos, os esperan tiempos difíciles, el mundo está invadido por el mal, oren, hijos, oren. Ora conmigo, hija mía. Recé durante mucho tiempo con la madre, luego la madre reanudó. Hijitos, si comprendieran cuán grande es mi amor por cada uno de ustedes. Los amo, niños. Ahora te doy mi santa bendición. Gracias por apresurarme. El fin del mensaje. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas. Cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María. Que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos sacudo, Madre, Virgen de la Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y, por el paterno amor con que abrazasteis al Niño Jesús. Humildemente os suplicamos volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicio, desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y, como en otro tiempo librasteis al Niño Jesús del inminente peligro de su vida, así. Ahora, defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Recitemos también juntos el acto de contrisión, para que nuestro Señor por su preciosísima sangre y sacrificio en el Calvario, nos limpie de todas nuestras iniquidades y pecados. Y nos conceda la gracia de sentirnos verdaderamente entristecidos y arrepentidos por todas las transgresiones y pecados que hemos cometido intencionalmente y sin querer, para que Él también nos dé la gracia de hacer todas las penitencias necesarias y nunca más cometer estos graves pecados. Oh Dios mío, lamento de todo corazón haberte ofendido, y detesto todos mis pecados por tus justos castigos, pero sobre todo porque te ofenden, Dios mío. Que eres todo bueno y merecedor de todo mi amor. Resuelvo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no pecar más y evitar las ocasiones cercanas al pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por mirar y que Dios derrame una abundancia de gracias y bendiciones sobre todos nosotros. Hasta la próxima, sean bendecidos y sigan orando.